Sobre estas acusaciones, que lo están acusando ustedes de herir una persona en el cuello, yo lo único que quiero es que me busquen pruebas y el que me puso la querella, que me busquen la prueba, que yo hice eso, que son inocentes, son inocentes. Es que ustedes nos están acusando de algo que no se conocen. Yo no he hecho nada de eso, a mí que busquen pruebas. Si me han tenido pruebas, ¿por qué hacen un mes casi de eso? ¿Por qué no nos trancan de una vez? No sabemos nada de eso. Nosotros no más queremos la prueba de que nos estén acusando y cuáles son las pruebas para estar impresos. ¿Por qué no lo conocemos? Claro, lo conocemos, somos de un sitio. Yo lo que quiero es que lo traigan a él y digan, sí, pues, sí, pues. ¿Cómo le dicen a él? El lecho. ¿Y cómo es la acusación de esta vida si ustedes no saben eso? Nosotros no sabemos, ellos saben, para allá saben todo el mundo y nadie sabe. ¿Y a qué hora por qué le dieron esa vida? Yo no sé, yo no estaba ahí, no. ¿Dónde ha ocurrido eso? ¿En qué sector? En la red de Montenegro. En la red de Montenegro. En la red de Montenegro. ¿Ustedes han tenido problemas con él? No, no. Ese muchacho es un muchacho muy bueno para tener problemas con él. Ese muchacho no se mete con nadie. ¿Fuego de sorpresa que te va a jugar juez? Sí, de sorpresa. Nadie sabe quién fue ni nadie nadie. ¿Quién dice que estaba adivinando? Adivinando. ¿Qué ha llamado usted a las autoridades en este caso? No, que tengan este caso en cuenta de que yo no estoy en esa de estar pasando vergüenza alante de la gente, alante de la cámara, a cada rato de cosas que me acusan que yo no ha hecho. Y yo, Darwin, solo sabía. ¿Pasaje, Pablo? Hay varias cosas. Sí, hay varias cosas. Están aquí. Y si tenéis que ver nada, porque en todas me ha salido, no sé. ¿Y por qué? Hay varias cosas. Sí, 6. No hay varias cosas. No hay varias preguntas de suerte. No hay muchas cosas. No se, no. No hay varias cosas. No hay varias cosas.